Yo entiendo que no va a haber inconvenientes, mayores inconvenientes por lo menos, en el suministro de combustible durante el fin de semana. Sé que la Secretaría de Comercio Interior de acá de la provincia está haciendo gestiones tanto a nivel del Gobierno Nacional como a nivel de las petroleras para que no haya ningún tipo de inconveniente, de manera tal de que no advierto de que haya problemas graves, digamos, por lo menos, en el fin de semana. Díaz, con respecto a la decisión que tomó el Gobierno Nacional de impedir la importación de combustible. Bueno, realmente a mí me parece insólito lo que ha hecho el Gobierno Nacional en este momento, ¿no es cierto?, impidiendo que la empresa YPF importe combustible. Sabemos de que buena parte del combustible que se está vendiendo actualmente es importado. En el caso de YPF, el 100% del eurodísel es importado y alrededor de un 30% del gasoil. Sí, de manera tal de que esto lo único que va a hacer es generar escasez de producto en el mercado y obviamente con todas las secuelas que eso tiene, ¿no es cierto?, perjudiciales. Nosotros nos vemos seriamente perjudicados porque evidentemente al vender menos combustible nuestros ingresos también se chican y además el consumidor que tampoco va a tener combustible en la cantidad necesaria. Gracias por ver el canal.